Juego en el Club Deportivo Nacional, llevo ya siete meses ahí, me siento muy bien, muy cómodo en la posición que juego, me trata muy bien, los profesores ahí son muy atentos. La exigencia siempre es al 100%, tenemos que mejorar en las fallas que hemos hecho en los últimos microciclos y a seguir mejorando. Pues con mucha actitud, pensando que somos los mejores, no subestimar al rival y tampoco creernos menos que nadie, sabemos las condiciones que tenemos y sabemos que podemos hacerle daño a cualquier equipo. Llegar al equipo de primera, consagrarme, llegar a jugar en la selección y defender al país tanto internacionalmente como nacionalmente. Estamos trabajando para eso, para ser campeones en el sudamericano, para llegar al mundial y tratar de quedar en los primeros puestos y a seguir trabajando. Un saludo para la gente del Club Deportivo Nacional y para todos mis amigos y familiares de San Antonio de Pichincha. Un saludo para la gente del Club Deportivo Nacional y para todos mis amigos y familiares de San Antonio de Pichincha.